Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Luciano Laspina. Muchas gracias, Presidente de Marchi. Bueno, primero voy a referirme a las formas en las cuales se está dando este debate en el día de hoy, en comparación con lo que fue aquel triste episodio del año 2017, una discusión que debe ser sumamente técnica, una discusión extremadamente compleja porque se define no sólo el presente de millones de jubilados y pensionados, sino el futuro del sistema previsional argentino, el futuro de la solvencia fiscal de Argentina. Esas discusiones que han sido sumamente educadas, técnicas y elegantes a lo largo de este año en esa comisión bicameral que se creó a los fines de discutir un cambio en la fórmula, más allá de que después no sirvió para nada, desfilaron decenas de expertos explicando cómo funcionan estos sistemas en el mundo y no encontramos prácticamente ninguno que funcione con una fórmula tan estrambótica, compleja, arbitraria y descontextualizada precisamente de la realidad económica argentina como la que hoy plantea el oficialismo. La politización ridícula que se hizo en aquel entonces llevó a una violencia inusitada, no sólo fuera de este recinto, sino adentro de este recinto. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, queremos ser una oposición responsable, podemos pecar de ingenuos, pero creemos que esa ingenuidad, como algunos pueden pensar, en realidad es la forma en la cual se construye una democracia seria. Y muchos de los diputados que estuvieron presentes en el 2017, adentro y fuera del recinto, hoy parecen carmelitas descalzas a la hora de defender a los jubilados a los cuales se les va a generar una quita de derechos. ¿Cuál es esa quita de derechos? La protección que tenían hoy los jubilados respecto a la desvalorización que genera en sus haberes la jubilación. En un contrato de por vida, como es el que tienen los jubilados con el Estado Nacional, lo más importante es darle garantías de que su ingreso no va a caer en el tiempo y que no van a ser víctimas de la enorme volatilidad macroeconómica que tiene Argentina desde hace casi 100 años, yo diría, un poco menos, pero fundamentalmente en los últimos 10, 12 años, en los cuales ha tenido una gran volatilidad económica y altísima inflación. Y esa politización ridícula nos alejó de un debate serio como el que se tiene que dar. Acá hay un error conceptual que plantea el oficialismo mezclando todo en una discusión que mezcla peras con manzanas. El fallo de la Corte Suprema que le impuso en aquel momento a Néstor Kirchner la movilidad, porque Kirchner venía de congelar las jubilaciones con excepción de la mínima, durante muchísimos años negando la inflación, achatando la pirámide previsional, generando una bomba de tiempo fiscal que se saldó recién en el año 2017 con la reparación histórica que le costó más de dos puntos del producto a la economía argentina. Probablemente la causante de la crisis fiscal del gobierno de Mauricio Macri y probablemente la causante de la derrota electoral que puso de vuelta en el gobierno al kirchnerismo, en su cuarta administración, prometiéndole a los jubilados que le iba a subir el 20% cuando lo primero que hizo fue, apenas asumió, congelarle las jubilaciones. Lo que se discute en ese fallo de la Corte es precisamente garantizarles un piso a los jubilados. Después podemos discutir si la fórmula del 2017 lo hacía relativamente rápido, más lento, pero les garantizaba el poder adquisitivo. Y la prueba de que iba a funcionar fue que este año el gobierno lo primero que hizo fue suspenderla, precisamente porque desde que asumió tenía claro que el 65% del gasto primario se define por una fórmula que es la que define todo el gasto social de la Argentina, que este año iba a generar una recuperación de las jubilaciones en términos reales. O sea que ya desde que asumió tomó la decisión de que el ajuste lo pague el gasto social. Después vino la pandemia, pero eso fue 3 o 4 meses después de asumir. Ya había una decisión política que ahora se refrenda con esto, porque el contexto en el cual se aplica esta fórmula no tiene nada que ver con el contexto de boom de commodity en el cual se aplicó la anterior, donde la economía, toda Latinoamérica crecía hasta el año 2011 cuando se empiezan a derrumbar los términos de intercambio, y a diferencia de Latinoamérica, que había armado colchones, ahorrado en las épocas de vacas flacas, Argentina tiró todo por la ventana. Se comió la vaca sagrada del FGS, dando aumentos que no se podían pagar en el largo plazo, y nos generó el déficit previsional que hoy es el déficit que explica el 100% del problema fiscal en la Argentina. Entonces, lo que tenemos que garantizar, y esta es la discusión que tenemos que dar en este Congreso, es un piso, ajustado obviamente por inflación, que les garantice a los jubilados que no van a perder el tiempo. Si después se les quiere dar más, tiene que haber una discusión política, bienvenida sea esa discusión política, y si le quieren dar más, pues empiecen por cumplir la fórmula del 2017, que les daba entre 5 y 18% más de lo que le dieron este año. ¿Para qué prometer que en el futuro cuando la economía salga del estancamiento kirchnerista, este inflacionario que lleva más de 10 años, ahí sí quizás le mejoremos las jubilaciones. Cuando el año que viene la inflación se va a acelerar, porque este año va a terminar alrededor del 35-40% con una caída de 12 puntos del PBI, congelamientos tarifarios, precios cuidados que están por explotar. ¿Cómo podemos decir que la inflación el año que viene no va a aumentar? Como se puso en duda en este recinto. ¿Qué hace el mundo? A veces, si uno no sabe, por lo menos tiene que copiar. El mundo, en un estudio del Banco Mundial de 86 países, 70% ajustan por una combinación de precios, salarios o precios y salarios. Hay algunas pocas excepciones que se escapan a esa fórmula, porque el mundo tiene claro que los jubilados y pensionados necesitan en el último tramo de su vida garantías, garantías y estabilidad, y no estar sometidos como van a estar ahora a los vaivenes de la economía con la promesa de un futuro mejor. Lo primero que hizo el gobierno fue suspender las jubilaciones, la movilidad, la fórmula del 2017. En aquel momento pedí que al menos si se hacía ese sacrificio, los jubilados se pusieran en el altar de un plan económico que sacara a los argentinos de la larga estanflación en la cual nos había asumido Cristina Kirchner. Bueno, nada de eso pasó, después vino la pandemia y acá estamos. Esta ley tiene el extraño privilegio, o si ustedes quieren virtud, de poder ser criticada por izquierda y por derecha a la vez. ¿Por qué por izquierda? Allá ha sentado el diputado del Caño. Porque es una ley que desprotege a los jubilados respecto a la inflación en una economía que hace más de 10 años que tiene arriba de 25 puntos de inflación en un escenario de aceleración inflacionaria. ¿Por qué hay una crítica por derecha? Porque es una fórmula que en una economía distinta en la cual baje la inflación y empieza a crecer, es una fórmula que promete a futuros jubilados algo que probablemente no va a poder pagar. Y esto hay que decirlo porque hoy lo quiero dejar sentado en este recinto, esta fórmula, si alguna vez logramos superar la etapa kirchnerista y poner otra vez la economía en el rumbo correcto para que crezca y baje la inflación, Dios mediante, esta fórmula va a tener que ser revisada en el futuro. La fórmula tiene enormes problemas técnicos que no voy a enumerar, lo dije en la comisión de presupuesto y no tengo tiempo ahora de hacerlo, pero ciertamente esta discusión nos hubiese servido para crear lo que los argentinos y toda la economía argentina hubiese necesitado que es un fondo anticíclico, como tiene Chile con el pobre y nosotros probablemente podríamos haber hecho con el FGS, fundido ahora, para qué, para ahorrar en épocas de vacas flacas y garantizarle a los jubilados que en épocas de vacas, perdón, de vacas gordas y para garantizarle a los jubilados que en épocas de vacas flacas no los íbamos a someter como este año o el que viene a ser el pato de la boda, los que paguen los platos rotos. Eso no se hizo. Y eso creo, señor Presidente, a mi juicio convierte a esta ley, además de sus características técnicas que dije, que las comenté en la Comisión de Presupuestos, en un crimen de lesa sustentabilidad que somete al mismo tiempo a los actuales jubilados a la desprotección total y al ajuste por inflación, no al ajuste de los balances impositivos, sino a sufrir la inflación y la aceleración inflacionaria al mismo tiempo que quiebra el sistema previsional en el futuro. Es una combinación tan diabólica, por decirlo de alguna forma, tan ingeniosa, tan macabra, que sólo el kirchnerismo es capaz de hacer. Para finalizar, señor Presidente, con esto termino, un mensaje a los actuales jubilados, para que los abuelos tengan claro lo que está pasando. Este año el objetivo del gobierno fue cargar el ajuste sobre tus espaldas, por eso congeló la fórmula del 2017, que iba con rezago a hacer recuperar la inflación que se había perdido en los últimos dos años por las aceleraciones inflacionarias. Lo suspendió. Es casi una confesión de partes, un relevo de pruebas. No discutamos más nada, no hablemos más de promesas. ¿Qué se hizo este año? Se suspendió la fórmula para no darle el ajuste que les correspondía. Este año la sustracción que te hizo Alberto Fernández, el que te prometió aumentarte 20% y llenarte la heladera, fue entre 5 y 18% respecto a lo que te correspondía por ley, la ley de Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar el próximo año? Te van a ir sacando respecto a la inflación durante los primeros trimestres y en septiembre, justo antes de las elecciones, vas a tener un gran aumento. Pero te recuerdo, querido jubilado, a vos que te han estafado tantas veces, que te han mentido tantas veces en la cara, que ese robo que te hacen durante los primeros trimestres y ese regalo que te van a hacer antes de las elecciones, es la trampa para seguir confiscándote en el futuro, para volver a engañarte como hicieron tantas veces. Para que papá Alberto, o tío Alberto, como le gusta decir, y con esto cierro, pueda hacer un anuncio en el Salón Blanco bajo el aplausómetro kirchnerista, diciéndole que le daba a los jubilados mucho más que la inflación, después de haberle robado durante casi dos años. Por eso, señor Presidente, nuestra oposición total, consistente, irrevocable a esta ley, o a este proyecto de ley, que como dije, desampara a los jubilados en el corto plazo, quiebra el sistema en el mediano y largo plazo, y genera lo que a mi juicio es un crimen de lesa sustentabilidad para el sistema previsional argentino. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Laspina.